Hace unos días salió una nueva actualización para el juego de Grand Theft Auto V Una actualización que estaría llegando principalmente a las versiones Next Gen del juego Es decir, por ejemplo, para Xbox Series X y PlayStation 5 Desafortunadamente, la Series S se quedaría fuera de estas características En este caso estamos hablando de que se implementó los reflejos mediante Ray Tracing Y es que bueno, si no lo sabían, cuando salió la versión Next Gen para las consolas de actual generación El juego venía con tres modos gráficos El modo rendimiento, el modo fidelidad y el modo rendimiento con trazado de rayos En lo que era el modo rendimiento no se aplicaba el Ray Tracing Sin embargo, en los otros dos modos sí Pero este se aplicaba exclusivamente en sombras y parece también que en oclusión ambiental Entonces, si ustedes por ejemplo activaban cualquiera de estos dos modos gráficos Ya sea fidelidad o rendimiento con Ray Tracing Pues realmente no se notaba un gran cambio, una gran diferencia Incluso en el canal hicimos un directo de unas cuantas horas buscando el supuesto Ray Tracing Que habían implementado cuando salió la versión Next Gen de GTA V Y realmente lo único que encontramos fue justamente eso Que se aplicaba en las sombras, pero pasaba bastante, bastante desapercibido Ahora bien, como les voy a repetir, recientemente se implementó una nueva actualización En la cual no solamente nos viene con esta mejora Sino que también nos viene con algunas misiones extras para el modo online Pero bueno, en este video simplemente les voy a estar hablando sobre mi opinión acerca de este modo gráfico Mis primeras impresiones De manera bastante sencilla mientras ven algunos gameplays de fondo Entonces, como ya se los mencionaba previamente, pero para volverlo a aclarar Esto solamente está agregado en las versiones de Series X y PlayStation 5 Series S se quedaría afuera Ahora bien, también deben tener en cuenta que el Ray Tracing en reflejos Y además con las sombras que ya venían previamente Se aplica específicamente al modo de fidelidad Si ustedes intentan poner el juego en rendimiento con Ray Tracing No va a tener esa calidad de reflejos, esa misma calidad de reflejos que en el modo fidelidad Ahora bien, se supone que este modo de fidelidad nos estaría ofreciendo una resolución de 4K Que bueno, parece ser que utiliza algún tipo de reconstrucción de imagen Como FidelityFX Super Resolution No estoy seguro si utiliza, por ejemplo, el 1.0, el 2.0 o el 2.1 Pero esto puede hacer que no se vea un 4K tan real como el de algunos otros juegos que utilizan un 4K nativo Sin embargo, la verdad es que solamente con la pura resolución del juego ya se ve bastante, bastante bien Y ahora con el Ray Tracing no solamente en sombras, sino también en reflejos Pues sí se nota una mejoría Creo que no les podría decir que es una gran mejoría Porque digamos que el efecto de los reflejos solamente se puede notar en ciertos vehículos, en ciertos lugares No es como que en todo momento estemos viendo reflejos en todos lados A menos de que, por ejemplo, esté lloviendo Pero normalmente jugando de día, de noche, mientras no esté lloviendo Es muy complicado darse cuenta de esos reflejos Sí se alcanza a distinguir en los vehículos los reflejos Pero es como que tenemos que bajarnos y detenernos a checar esos reflejos Si estamos ya jugando o conduciendo por la ciudad, pues es realmente un poco complicado que se distinga mucho Se alcanza a distinguir un poco, pero no demasiado Eso sí, al parecer donde se alcanza a distinguir mucho más Es, por ejemplo, cuando agarramos un auto y le ponemos la pintura cromada Con esto es prácticamente como si nuestro vehículo fuera un espejo que vamos conduciendo por las calles Ahí es donde definitivamente sí se nota ese efecto de Ray Tracing Sin embargo, de otra forma, si es que no llevamos el vehículo así en todo momento con esa pintura Pues realmente es un poco más complicado detectar el Ray Tracing en los reflejos Ahora bien, otro punto negativo que yo le veo a esta nueva implementación Es que para poder visualizar estos reflejos es necesario que el juego funcione a 30 FPS Y es que si queremos, por ejemplo, jugar a 60 FPS Que sería el modo rendimiento, pues se desactivarían todas estas características Y bueno, teniendo en cuenta el juego del que estamos hablando Que es Grand Theft Auto, un juego con mucha acción Muchos movimientos de cámara, muchas explosiones, etc, etc Pues la verdad es que definitivamente es necesario esos 60 FPS Aunque, por ejemplo, a mí me parece que si van a jugar la campaña Pues creo que no está tan mal jugar a 30 Pero, por ejemplo, para el online Tal vez no estaría nada mal, pero para probarlo durante un rato Y es que a pesar de que algunos puedan pensar que el modo Ray Tracing solamente viene implementado en el modo historia Pues no, también viene implementado en el modo online Pero al estar jugando a 30 FPS en lo personal me da la impresión de que es un poco más tonto Un poco más, por decirlo, más lento Es decir, cuando nos movemos como que el mono se mueve un poco raro No sé si es porque ya estoy acostumbrado a los 60 FPS Pero definitivamente no se siente muy bien jugar a 30 FPS después de jugar a 60 Otro detalle que les quiero mencionar es que el Ray Tracing que se está aplicando Pues es un Ray Tracing que se ve bastante bien Pero realmente no es de la mejor calidad Y por esto mismo, por ejemplo, cuando vayamos conduciendo por la ciudad y veamos los reflejos En ciertos momentos vamos a ver como un efecto de ghosting Con un efecto de ruido en el reflejo Porque en este caso estamos hablando de un Ray Tracing de muy baja calidad Que es lo que nos ofrecen las consolas Si tuviéramos unas consolas mucho más potentes y dedicadas al Ray Tracing Probablemente se vería mejor, pero no es el caso En fin, un último detalle que me pareció bastante curioso Es que supuestamente el Ray Tracing también se aplica al agua Sin embargo, al acercarme al mar Pues al activar y desactivar el modo Ray Tracing No se nota realmente una diferencia Es prácticamente el mismo tipo de reflejos Así que me parece que en este sentido, en lo que es el agua, pues no se ha implementado el Ray Tracing Aunque me parece que eso sí en los charcos de agua cuando llueve Creo que sí se puede implementar el Ray Tracing Aunque no lo he checado muy bien Pero a lo que quiero llegar con esto Es que a pesar de que se haya implementado el Ray Tracing en reflejos Pues no es una mejoría súper significativa Así se nota Se nota obviamente los reflejos Se notan mucho más realistas Y por ejemplo, si tenemos nuestro auto completamente cromado Pues definitivamente se va a notar mucho más ese efecto Pero de caso contrario puede pasar un poco desapercibida esta característica Y una opinión que les quisiera dar es que Me parece que el Ray Tracing en esta época Realmente no vale la pena Sacrificamos mucho para lo que nos puede ofrecer Es decir, si queremos activar el Ray Tracing en reflejos, en sombras e iluminación Es probable que tengamos que bajar la tasa de FPS hasta 30 E incluso algunas veces yo creo que Ni siquiera llegar a ese 4K nativo Sé que hay gente que puede jugar sin ningún problema a 30 FPS Y lo puede disfrutar sin ningún problema Pero en lo personal creo que en la época en la que estamos Se le debería de dar más prioridad a los 60 FPS A menos de que por ejemplo si sea un juego bastante tranquilo Donde no haya mucho movimiento de cámara Donde sea un poco más cinemático Pues ahí tal vez sí se podría aplicar el Ray Tracing con 30 FPS Pero como lo debo repetir De momento me parece que es una característica Que sacrifica demasiado y no nos ofrece tanto Tal vez en un futuro el Ray Tracing pueda ser mucho mejor Pero de momento lo veo muy necesario Por lo menos en consolas En PC pues se ve mucho mejor Por las tarjetas gráficas más potentes Pero en consolas por lo menos para este tipo de juegos Bastantes grandes de mundo abierto No lo veo Tal vez en juegos de un mundo un poco más cerrado Como por ejemplo Resident Evil Sería una buena implementación Pero en este caso en Grand Theft Auto Si tenemos una mejora Pero no del todo significativa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!